¿Qué es la Junta Electoral Central? 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 Muchos de los problemas que tenemos aquí, que atacándolos de forma individualizada, y no hablo a nivel autonómico, hablo a nivel nacional, pues tienen muy mal arreglo. ¿Qué es la Junta Electoral Central? a desarrollar en España y que está muy maltratado políticamente, es el desarrollo de los sectores digitales, es decir, de la industria digital. Es decir, hay países como Gran Bretaña que el 8% del PIB a día de hoy viene de la industria digital. Es decir, estamos hablando de empresas que prestan servicios informáticos, de periódicos digitales, de APPs, de todo tipo de servicios ligados a las telecomunicaciones, etc. Y en España solo tenemos el 3,6%. Más, hay que cambiar el mercado laboral. Cambiar el mercado laboral en sí mismo no crea empleo, pero facilita que se cree mucho más rápido y que sea de mayor calidad. Por ejemplo, lo que conocéis muy bien, porque es lo que han hecho muchas empresas de comunicación, que es sustituir empleo estable y de calidad por empleo precario y malo. Es decir, donde había un periodista, poner dos becarios. Esto que ha sido demoledor para el sector en España, es consecuencia de la reforma laboral de Rajoy, que lo que hace es incentivar el empleo precario y de mala calidad. Y eso es muy malo para la economía porque disminuye el consumo.